Hola mi gente de YA YouTube, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy va a ser diferente, realmente solamente voy a poner fotos, un resumen de lo que hemos hecho en este fin de semana Porque realmente yo no pude grabar nada, porque como siempre me caí y me jodí las rodillas, me lesioné las rodillas perdón Y no pude grabar, pero ustedes saben donde yo estoy, si ustedes ven mi video siempre ustedes saben donde yo estoy, así que vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!